Vamos a darle un consejito a los señores Puigdemont y Junqueras. Si tanto se quejan de que no tienen dinero, de que le están reclamando al gobierno que les inyecte 7.000 millones de euros, porque claro, están las agras catalanas vacías no. Lo siguiente, ya no es que no puedan pagar a los farmacéuticos, es que casi no van a poder pagar ni a sus propios funcionarios. Y claro, están los tíos que se suben por las paredes, pero al mismo tiempo estos tíos que quieren el dinero de España se quieren salir de ella. ¿En qué quedamos? Vamos a ver, la independencia, ¿qué queréis? ¿Que encima nos cueste dinero a los españoles? No, nada de eso. ¿Ustedes quieren pasta? Muy bien, pues pasta, pero ustedes se quieren en España. ¿Y lo que faltaba? Que aquí los señores de Guindos y Montoro le aflojen encima a estos caraduras, a estos sujetos que se quieren ir a España, encima les suelten 7.000 millones de euros. Oiga, que ustedes necesitan pasta, muy bien. ¿Sabe lo que pueden empezar? Cierren todas las embajadas. Todas las embajadas que tienen en Nueva York, en Pekín, en Egipto. ¡Fuera! Todas esas embajadas cero. Cierrenlas de una puñetera vez. Hombre, ya está bien. Que los ciudadanos españoles no somos tontos, hombre. Ya está bien, hombre. Cierren las embajadas de una santísima de una puñetera vez. Que los españoles, insisto, no somos tontos.